Como Comisión de Gobierno de Relaciones Exteriores, luego de haber visto, haber escuchado el relato del canciller y la gente, hemos quedado realmente conformes, estamos tranquilos, las cosas se están haciendo bien y eso podemos retransmitirlo a la ciudadanía, sobre todo a mi región de Arica y Perinacota, que este trabajo se ha hecho de forma muy seria. Además, el canciller dio a conocer perspectivas importantes que podrían haber de desarrollo respecto a Arica y Perinacota en un futuro, cuando esto ya se supere. Por ejemplo, con el corredor bioceánico, tema que tocó hoy día y otros temas también importantes para nuestra región.